Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuando veas este video, saludos, saludos desde Papulco. Ahorita vamos a la costera vieja, amigos, amigas. Vamos con dirección a la Diana, pero vamos, yo creo que va a pasar a lo que es Sam's Club. Vamos para Sam's Club, yo creo que vamos a dar por la Diana, para que vean que ya está un Oxxo, están trabajando en un Oxxo ya, un Oxxo nuevo aquí en Acapulco. No sé si se acuerdan que anteriormente mero donde está la soberanía de la Diana había un Oxxo, ahora hay otra tienda, no me acuerdo cómo se llama, que primero creo fue a la mano, y ya ahorita le cambiaron el nombre, pero ya están creando el nuevo Oxxo que va a estar ahí, muy cerca de lo que es la costera, está sobre la avenida Universidad, ya esa se llama Universidad, ahorita vamos a tratar de grabar un poco esa parte, para que puedan ver lo que es el nuevo Oxxo. Se ve que está quedando bonito, están pintando muy bien, ahorita vamos a ver, a ver si lo alcanzan a ver amigos, amigas. Vean hay tráfico, vamos a darle por arriba. Quería mostrarles amigos el Oxxo, vean este Oxxo también, bueno este ya tiene años, va a tener 2, 3 años aquí ya, pero aquel Oxxo también se ve que, que va a quedar muy bien, se ve que va a ser grande el Oxxo. Ahorita vamos a ver si, yo creo vamos a dar la vuelta nomás para que vean, y ya después regresamos, vean amigos ese, hay un este, creo que era Camaro o Mustang, no lo alcance a ver bien, negro. Close Huey. Calle Pichilingue. Calle Pichilingue. aquí están también las calandrias amigos pero ya acuérdense que ya no están como les dijera con los caballos ahora son las cuatro motos casi en renta miren si quieren rentar amigos ahí está el anuncio casi en renta por día amigos pues hace rato se apagó la cámara ya no les grabé donde esté el Oxxo ya no fui pues para la la Diana ahorita vamos a hacer este vamos a bajar vamos saliendo de aquí de Sam's Club como les decía vamos a tomar un poco lo que es la avenida Farallón a salir a lo que es la la costera Miguel Alemán y a ver si podemos grabarles un poco de lo que es el nuevo Oxxo solamente para que ubiquen donde está y ya terminaría este vídeo amigos amigas que es hombre que es el poner la Estamos sobre la avenida Parayón Amigos y amigas Vamos a salir a lo que es la avenida Costera Miguel Alemán Y estamos llegando a lo que es la costera Amigos y amigas Amigos y amigas Esta es la costera Miguel Alemán Amigos, miren a Diana Vean hay un poco de tráfico sobre la costera Aquí está el Oxxo amigos, amigas No sé si lo alcancen a ver Ahí está el Oxxo Este es un Oxxo que todavía no lo abren Pero yo creo que en unos días no tarda mucho Ya se abra este Oxxo Que está aquí sobre lo que es la costera Pues nada amigos, hasta aquí el video Espero les haya gustado este pequeño recorrido Saludos desde Acapulco Saludos desde Acapulco Saludos desde Acapulco